Me hubiera gustado ofrecerte este mismo mundo, hija mía, pero más liviano de ambiciones y malicias. No es que lo aparte de mí por ello. Bien sabes cuánto amo lo que Dios me ofrece cada día con sus manos, mas Él nos dejó una parte de su obra para que la apuntáramos y embelleciéramos, para que jugáramos con ella y la recreáramos. Pero qué desmañados somos los humanos, cielo mío. Yo hubiera querido terminar el trabajo, pero poco pude hacer desde mi pequeñez de hombre, salvo nutrir los sueños del Valle de la Paz en mi regazo. En mis ensueños pinté unas verdes montañas, y un lago sereno en la orla de sus faldas. Y quise imaginar que junto a sus aguas vivían gentes de toda clase de pieles y miradas. Ahora sé que jamás podré ofrecerte el valle de mis sueños, pero al menos, te dejaré mi sueño, para que tú lo nutras y lo cuides, para que después de ti, algún día, otros puedan poblar el valle. Los cielos serenos de tu corazón darán su paz a las montañas. Y el agua cristalina de tus deseos alimentará de frescas esperanzas nuestro lago, para que hombres y bestias vayan a beber a sus orillas, y el sol matinal saque destellos dorados en sus ondas. Me hubiera gustado ofrecerte ese mundo, hija mía, pero ni árboles ni sueños crecen de la noche a la mañana, ni lo que ha nacido para permanecer puede ser flor de un día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!